Hola que tal, espero que estén bien, en esta ocasión les voy a mostrar yo como cambié el velcro de mi lijadora ahí como pueden ver ya estaba todo desgastado, no es la primera vez que lo hago por eso se me hizo una buena idea compartírselos ya que la verdad la pieza o el platillo este es pues no carísimo pero si es bastante pues elevado el precio para lo que vamos a gastar la verdad este platillo más o menos anda como en 200, 250, 300 pesos y lo que realmente te gastas por esta solución es menos de 200 pesitos o ponle que el mismo precio 200, 250 pero este te queda para seguir cambiándoselas cada vez que se desgaste y te ahorras un buen dinero la verdad lo primero que hice fue empezar a quitar el platillo simplemente se quita con 4 tornillos ahí se lograron ver y después empezar a despegar el velcro el velcro original se despega igualito la verdad no es diferente es igual se va despegando poco a poco de hecho esta es un poco más fácil no es tan complicado y ahí se va quitando ya retirando el velcro queda una capita así como que todavía superficial como con piquitos por el mismo velcro nada más le damos una lijada y ya quedaría para que quede nuestra superficie plana yo aquí ya tengo el velcro este lo compré donde venden telas y eso me costó como 20 pesos una cosa así el metro viene junto con su con su vienen estas dos piezas que es con la que se pega también compré el más ancho que encontré les digo la verdad sale bastante económico este y pues pega súper súper fuerte como pueden ver aquí este yo ya hice los pedacitos o recorté los pedacitos más o menos cómo va a ir chequen aquí es la medida así es más o menos ya está por el por el desgaste y ahí tiene ya marcado cómo va en el disco después vamos a comprar este pegamento este pegamento me costó 200 pesos 220 una cosa así por amazon lo agarré pues económico ustedes pueden comprar un poquito menos la verdad hay de diferentes presentaciones yo porque pues para tener ahí para cuando se despeguen los zapatillos pues también hay darle un pega con su pegamento aquí ya después que hemos tenido ya las piezas ahí cortadas y todo bien vamos a echarle bastante pegamento sin escatimar la verdad échanle bastante ahí como pueden ver ahí ya le eché y después de que le hayamos echado el pegamento a que dejar reposar como cinco minutos de tres a cinco minutos más o menos y después ya ahora sí sigue el pegado aquí yo ya lo vea le había puesto el pegamento y ya lo que seguía era esperar para poder colocárselo ahí como pueden ver queda hasta blandito el velcro y simplemente es encimárselo y para que quede pegado ahí hay que cuadrarlo bien que quede bien al ras ahí como pueden ver ahí está no importa que lo manche en el velcro no pasa nada la verdad yo a la vez pasada del que se lo cambié si cuide mucho la estética y se ve un poquito mejor pero la verdad es que ni se nota cuando le pones las lijas pues es algo que no se nota la verdad así que pues no hay tanto por tanta bronca por por si les queda así poquito pegamento obviamente hay que cuidar que no se llene bastante va pero pues así con esto que se me alcanza a manchar la verdad que no perjudica nada después hay que dejarle algo pesado después ya que hemos dejado secar y todo eso vamos a utilizar un clavito o lo que tengamos que llegue el orificio ahí los hoyitos que se alcanzan a ver aquí ya está bien seco entonces ahora lo que sigue es hacer los orificios pero antes de eso pues vamos a cortar todo alrededor del disco para que nuestro nuestro disco quede pues estéticamente pues bonito a presentable que quede casi pues no como original pero que quede bien funcional y es bastante fácil simplemente con unas tijeras vamos a empezar a quitar el el sobrante y como pueden ver así es como queda la verdad les digo estéticamente a lo mejor no se ve lo más bonito pero es que eso no se nota a la hora del trabajo ahí vamos a buscar un clavito y en este caso yo tengo una llave en que es lo del orificio y una broca más o menos que sea del mismo tamaño del mismo la misma circunferencia puede ser una broca más ancha más delgada la verdad es que eso no perjudica tanto y unas pinzas estas pinzas son de presión para poder sujetarla porque vamos a calentarla en mi caso yo la calente en la estufa ahí como pueden ver ahí la dejé aproximadamente como un minuto minuto y medio y se calentó bastante y a lo que seguía es hacer los agujeros a los agujeros como vamos a saber que están los agujeros cuando ustedes ponen el pegamento en vivo se alcanza a ver ligeramente una una hundidura ahí se alcanza a ver un poquitito en el vídeo creo que no sé si se perciba pero se alcanza a ver una hundidura que es donde están los agujeros y pues ahí nos da o le sumimos miren ahí le sumo con el dedo y se alcanza a ver el orificio y ya simplemente es pasarle la broca caliente y ahí se hace el agujero si no también se puede hacer por la parte de atrás yo son las opciones que les voy diciendo aquí yo le sumía con el dedito y ahí notaba que se hacía el agujerito y pues ahí empezaba como ahí se me enfrió otra vez el metal otra vez lo puse a calentar hasta que hice todos los agujeros como pueden ver ahí quedó y ya me adelanté hice también de una vez los chiquititos esto los hice por la parte de atrás y como pueden ver así quedó les digo estéticamente a lo mejor no se ve bien la vez pasada si me quedó más bonito pero como realmente pues no lleva ninguna funcionalidad más que se ve estéticamente bien pero pues realmente no no perjudica nada después ya no vamos a pasar a poner el platillo a la a la lijadora y simplemente lo vamos a atornillar en mi caso tiene una una entrada como de la marca de la marca de la forma torx y pues ahí lo que hice es nada más empezar a traspasar los los agujeritos para que quedaran bien ensamblados y que viera que te iba a quedar correctamente ahí simplemente se hace presión y ahí se van metiendo un poquito a poquito los tornillos y como pueden ver y simplemente es para que la cabeza del tornillo perfore el velcro y ya quede pues adentro y oculto se puede decir a la hora de instalarlo y así queden sumidos ahí como pueden ver así es como van a ir pero primero hay que romper la cabecita para que entre bien la cabecita del tornillo ya después que hayamos hecho eso ahora sí vayan vamos a ir al a nuestra lijadora y ahora sí vamos a presentar ahí como pueden ver ahí más o menos va y lo que seguiría es ahora sí ya atornillarlo a la base y ya sería todo la verdad es muy sencillo no es nada complicado por eso al principio del vídeo no grabé esto simplemente es aflojar todo depende de nuestra lija nuestra lijadora la tipo de entrada que tenga en esta pues es de la con con torx así que pues me tocó así hay unos que son con en forma de cruz ahorita en forma de plano así que pues ahora sí que varía dependiendo la marca aquí agarramos bien el plato para que no se nos gire y después después de haber puesto los cuatro tornillos así queda queda bastante bien la verdad es una solución bastante práctica rápida de un día a otro yo lo dejé secar toda una noche y pues como pueden ver ahí queda bien aquí quedan las lijitas quedan bien pegadas parece ser que no que no pega tan bien pero la verdad siendo sincero de verdad que sí esta solución aproximadamente me duró como unos tres cuatro meses y las de la que venía la original me duró como seis meses pero la verdad si le he dado bastante chinga a esta lijadora así que por eso dije no mejor voy a hacer esto casero en vez de comprar el original porque si no voy a andar gastigaste en platillos a cada rato pues entonces como he estado teniendo varios proyectos pues como pueden ver ahí ya queda bien lijamos y no se sale la lija ni nada o que se despegue ahorita les voy a hacer la prueba para que escuchen que pega súper bien y que también lija súper bien no se sale nada no hay nada de juego más que el normal que se hace en este tipo de lijadoras pero chequen queda súper bien aquí les hago la prueba para que vean que si pego súper fuerte ahorita lo intento despegar y chequen que se va quitando no tan tan fácil la verdad queda bastante bien y esa es una solución muy económica por si lo quieren hacer así también si quieren reemplazar todo el plato pues también se vale ahora sí que es el presupuesto de cada quien pero como yo últimamente he tenido bastante trabajo pues decidí mejor estar comprando y cambiándose la cada cierto tiempo cada tres meses cada cinco meses más o menos o que donde ya deje de pegar que es en mi caso lo que estaba pasando y pues ahí como pueden ver no se despega para nada y pues ahí ya quedaría espero les sirva cualquier cosa háganmelo ahí en los comentarios y se los responderé en cuanto los vea pero pues me parece una buena solución los materiales son muy sencillos la verdad son brocas o clavitos o lo que tengamos del diámetro de nuestra de nuestro plato del disco de la lijadora este pegamento de contacto hay en diferentes presentaciones más chicas para si no quieren gastar en tanto y pues el velcro espero pues les sirva esto es un precio relativamente como en 350 pesos 200 pesos creo que y queda para diferentes refacciones cuídense pues ahí estamos y ahí estamos en otro vídeo